Hoy en películas así nomás Tres películas de ninjas Empiezo Miami Connection Esta es la historia de la banda de rock más canchera de Miami Con sus integrantes Mark, el líder de la banda y el que te enseña defensa personal Siempre y cuando el atacante sea lento Y además te enseña peligrosísimas técnicas como meterle el puño en la boca al enemigo O agarrarle la nariz con los dedos de los pies John, como el gracioso del grupo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué plato! Tom, como el de bigote que no tiene otra característica más que tener bigote Jane, como la cantante que canta este temazo Y el mejor personaje de todos Jim, como el que siempre está sonriendo Salvo cuando tiene que contar su pasado Y protagonizar así el momento más emotivo Y por lo tanto peor acto de la película Mi madre era coreano Y mi padre era americano Yo solo era 9 años Y yo era negro Pero luego cuando terminó el trato militario Lleguó Y nunca la vimos de nuevo Ella me dijo que lo encontraron El conflicto arranca cuando John empieza a salir con Jane Ella está re enamorada Si no, ¿por qué se reiría tanto de esto? No es tan gracioso Jane Y esta podría ser una bonita historia de amor Pero, pero, pero El hermano de Jane Líder del grupo de motoqueros No aprueba la relación Y los ninjas ¿Dónde están los ninjas? Bueno, ahí vienen Tranquilos El líder de los motoqueros Quiere derrotar a la banda de los muchachines Entonces secuestran a Bigote Haciendo que Mark y John Tengan que ir a pelear para rescatarlos Son tres peleas largas Donde queda demostrado que Mark Se pone duro como patada de monja Las píldoras no les quitarán sus problemas Solo les crearán más Cuestión que nuestros amigos siempre ganan Siempre ¿En los ninjas? ¿Dónde está los ninjas? Bueno, ahí vienen Tranquilos Porque el líder de los motoqueros Se junta ahora sí Con el líder de los ninjas Para derrotarlos Ellos no son solo ninjas Son ninjas y narcotraficantes Tan grosos Que al principio de la película Desbaratan a la competencia Tan grosos Que el líder puede tirar fuego por las manos Nunca deben jugar con fuego El fuego puede quemar sus juguetes Sus hogares Su familia Y a ustedes Mientras tanto Nuestros amigos Ignoran completamente esta alianza Porque están en otro asunto Un asunto mucho más importante Porque Jim recibe una carta De nada más Ni nada menos Ni nada más Que Su padre Mi padre ¡Hace un padre! ¡Qué alegría viejo A poner corazones por Jim Jim está más contento Que patada de monja Entonces los muchachos Se van en el auto Al aeropuerto Para que Jim se reencuente Con el padre Pero Aparecen los ninjas Y la muchachada Se pone a pelear ¡Gracias! 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 Jim resulta gravemente herido Ahí Marx recaliente Y va por todo Va a enfrentarse al jefe final Que por suerte no usa su poder de tirar fuego Dios le da barba a quien no tiene quijada La buena noticia es que Mark gana La mala noticia es que Jim se nos muere La buena noticia es que apareció el padre La mala noticia es que Jim muere Nah, mentira, rompo todo Jim está vivo y se reencuentra con su padre Por favor, perdón Te amo, hijo Te amo también, padre No iba a romper con nuestra banda Ahora estamos todos seguros Y así termina esta maravillosa película Y no quiero pasar por alto el temazo que nos dejó Cuando terminen de ver este video Vayan ya a YouTube Pongan el temazo este a todo volumen Y bailen al ritmo de Dragon Zone Y si se la bancan Hagan una historia y etiqueten Me Hagamos que resurja este tema Pero ahora se acabó la música Porque pasamos a otra película Esta la historia de Abbott White Un guerrero re poderoso Que es humillado por un guerrero Shaolin Entonces se propone a sí mismo Entrenar bien bien duro Para matar a todos los maestros Y conquistar China Entonces se une a un ninja Hitler Y a sus discípulos También humillados por los maestros Shaolin Abbott les pide ayuda A cambio de devolverles el respeto Y ellos aceptan Este ninja Hitler le consigue a Abbott Unas jovencitas Para que él les robe su fuerza vital Y así conseguir poderes inimaginables Tales como Piel impenetrable Tan impenetrable que puede doblar lanzas Dar muchas vueltas en el aire Dar muchas vueltas sobre su propio eje Hacer explotar Y reírse mucho Y también tiene el poder de manejar fuego Nunca deben jugar con fuego ¿Por qué me pegas? ¿No sabes que pegar es besar? No sé quiénes son estos personajes Pero eso que dicen no es así No sigan ese consejo Pegar es besar Cuestión que Abbott va de acá para allá Y de allá para acá matando maestros Y acá aparecen los héroes de la película Wen Ding y Biao Dos guerreros que aún no están listos Para enfrentarse a Abbott Y por eso tienen que pasar por una Larguísima secuencia de entrenamiento Cuestión que Wen y Biao Entrenan mucho 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 Y matan varios ninjas A este quiere invisible Pero igual la encuentran A estos que los hacen explotar Y al ninja Hitler que lo matan ahorcándolo Y así llegan Ahora sí Al gran Abbott A tener la pelea final Hemos vuelto traidor Para liberar al mundo de ti Ahora comenzará la batalla Bien Vete al infierno Después de haber peleado tan duro Tiene una cara de tranquilidad Como si nada hubiera pasado Parece ser que la pelea será larga Abbot no le puede ganar a los muchachos Y encima Mi Lung le hace la técnica De meterle los dedos en la boca Y los muchachos la técnica De hacerle agujeros en la panza Y así Abbott muere De una vez Y para siempre Felicitaciones muchachos Salvaron China Última película Ninja Terminator Spoiler Esta película no tiene nada que ver con Terminator La historia empieza con este maestro ninja rojo Que tiene una estatuilla de tres partes Si la junta se convierte en el ninja Terminator Lo que significa Que su piel es impenetrable Nada más Ni es un robot Ni va a viajar en el tiempo Ni nada Su piel es impenetrable Y además Se ríe ¿Por qué los maestros ninjas se ríen tanto? Me acuerdo que en Velocipastor pasaba lo mismo Si no sabes que es Velocipastor Te dejo el resumen ahí arriba Sigo con Ninja Terminator Cuestión que dos de sus discípulos más fuertes Uno que se llama Varón Y otro que es el gran Richard Harrison Un exponente del cine Si no más Deciden robar dos de las partes de las estatuillas Porque consideran que el ninja rojo Va a abusar de su poder Roban y se escapan El ninja rojo Manda a más ninjas rojos a buscarlos Pero nunca los van a atrapar Porque en vez de ir corriendo Como la gente normal Van dando vueltas Haciendo que vayan más lento Encima bajan la escalera De la forma más complicada posible Y unos idiotas Dónde de voluntad A la concha de tu madre Richard Harrison Es un ninja muy grosso Que además de pararse de manos En la mesita ratona Puede cortar una sandía con la espada Y también puede matar un cangrejo A la distancia Pero nada Nada lo hace más grosso Como tener un teléfono de garfo Barón contrata a este tipo Con una peluca rubia Para que reúna las otras partes del dragón Y ser el más poderoso Mientras que Richard Harrison Contrata a Jaguar Para que haga lo mismo Jaguar tiene buenas técnicas de pelea Como agarrarte la nariz Sopa pierde Pelear con las manos en los bolsillos O hacerte cosquillas La cosa es que Richard Es atacado por varios ninjas Y uno lo ataca con fuegos Pero Richard en su tridente Tiene un efecto matafuego Porque él sí siguió el consejo de Duncan Felicitaciones Ricardo Después de todo esto Richard recibe una advertencia Del ninja rojo Y la advertencia llega En un pequeño robot Le damos solamente tres días Para que devuelvas el ninja de oro A su dueño Barón también recibe la misma advertencia Entonces ambos se vuelven a unir Para enfrentarse al ninja rojo La pelea la gana Richard Que se hace con la estatuilla Y el ninja rojo No puede vivir con esa humillación Y así Con Richard mirando para atrás Termina la película Y ya se nos acabó el tiempo Estas fueron tres películas de ninjas Resumidas así nomás Si querés ver más películas de ninjas No hay más en el canal Pero si querés que haga más películas de ninjas Avísame Pero me gusta Y una comentada Y una suscribida Y hacerle caso a mi aparta Pegale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches